¿Qué pasa con Feijó? ¿Por qué te llevas mal con Feijó? Porque no atiende a mi ciudad. Yo no tengo nada personalmente contra Feijó, y si me apuras... Bueno, pues políticamente él es PP, yo soy PSOE, pero eso no empece para que nos pudiéramos entender, y bien. Pero no atiende a mi ciudad. Y si no atiende a mi ciudad, yo no hablo con él, no dialogo con él. Él tiene que atender a Vigo, que es la primera ciudad de Galicia. Y no la atiende. Yo, si la atendiera, sería el hombre más feliz del mundo. Porque tendríamos más cosas, ¿verdad? Y entonces yo veo... ¿Pero tú crees que te putea porque tú eres del PSOE y él es del PP? Bueno, yo creo que él tiene un proyecto del que Vigo no forma parte. Y desde luego, si yo fuera del Partido Popular, creo que atendería más a la ciudad. Pero tampoco demasiado. Tampoco demasiado. Porque Vigo en Galicia es un verso suelto. Es una ciudad muy grande, economía. Nosotros no somos capital de la comunidad autónoma, y podríamos serlo. No tenemos ninguna institución autonómica, y podríamos tenerlo. No somos capital de provincia, y podríamos serlo. Éramos área metropolitana y Feijó la llevó a los tribunales y la anuló. Y por tanto, nosotros tenemos un proceso de autoidentificación muy importante que en Vigo está funcionando. Ya sabemos que somos una gran ciudad. Y nos autoidentificamos, y tenemos nuestro propio proyecto, que es un proyecto de Vigo. Porque yo creo que la política se hace de abajo arriba. Se hace con la gente, se hace con tus espectadores aquí, con los que están ahí sentados. ¿A ti, Feijó, te han engañado? Sí. Sí, en el año 2015 yo fui a verlo. Mira, cuando Feijó ganaron las elecciones, en Vigo hacemos una gran fiesta, que es el día de Galicia en Vigo, el día en torno al 25 de julio. Las ganó en primavera, y yo lo traje al día 25 de julio. En mi partido no gustó nada, pero era el presidente de la Junta. Y yo quería que tuviéramos buena relación con él. A partir de ahí, todo fue un desastre. Nos quitó una caja de ahorros, nos intentó cerrar el aeropuerto, nos dejó sin tren de alta velocidad, fue todo un desastre. Hasta nos quiso quitar la Administración de Justicia. Pero tú dices que no es porque tú eres del PSOE y él del PP. También, hombre, si yo fuera del PP, supongo que lo trataría de mejor forma la ciudad, ¿no? Pero uno no puede tener relación entre instituciones dependiendo de los colores. Ya, ya, si eso es lo que estoy subrayando, porque da vergüenza. Yo, ¿yo qué quiero? Yo quiero que venga a Vigo, venga a Vigo. Y yo me reuní con él en el año 2015, acordamos una serie de cuestiones, y llevó a los tribunales del área metropolitana de Vigo y la anuló. Y no cumplió con lo que me decía. Entonces, ahora, ya no me reúno con él. Él quiere tener una foto conmigo, pero yo no quiero tener una foto con él. Porque no atiende a mi ciudad.